Rubén, una nueva posibilidad de estar con el primer equipo esta noche en Salamanca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos citados nuevos jugadores del filial y bueno, la verdad que es difícil tener oportunidades en liga viendo cómo están las cosas y bueno, creo que es una oportunidad para aprovechar el partido y bueno, y demostrar que podemos estar ahí. Va a ser una competición menor, pero no deja de ser un título en juego, ¿no? Que siempre viene bien. Bueno, sí, es una competición menor, pero contra un equipo de segunda división, en un buen estadio y con la posibilidad de poder estar con los mayores y bueno, la verdad que para mí es ilusionante y nada, esperemos que salga la cosa bien. Esa es la lectura positiva. Si hay que buscar una negativa, el domingo tenéis un partidazo vosotros de vuestra liga. Yo no sé si esto os distrae o os saca de ese partido o no. Bueno, el domingo sabemos que no jugamos mucho con el Burgos y bueno, partido importante, pero bueno, tenemos días de aquí al domingo, hay muchos días para recuperar, para seguir entrenando al filial y estar en la misma dinámica y bueno, no creo que para nada nos despisten y todo lo contrario, yo creo que nos anima. ¿Habéis tenido pistas, o sea, Antonio Gómez, el míster, pistas de si vais a poder jugar esta tarde? No, 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 ninguna. Simplemente hemos firmado la convocatoria y cada uno sabemos los que vamos, pero nada más. De hecho, no hemos hablado con él. Porque ya que se va, por lo menos jugar, ¿no? Bueno, eso esperamos, hombre. A mí me gustaría jugar y imagino que a todos mis compañeros igual, pero bueno, el que decide es él y al final pues él sabrá lo que hace.